Contigo Todo sabe diferente No hay más soledad que invada mi mente Cuando tú estás todo feliz se siente Lo siento realmente contigo Todo sabe tan especial El amor, las caricias que tú me das Me hacen volar hasta el final Y así poder estar contigo Y tú fuiste quien llenó Mi corazón de alegría y de amor Viste lo que yo siempre soñé Alguien que me enseñara a querer Pues tú llegaste a mí Me diste ese amor Sanaste el dolor No hay nostalgia en mi corazón Si no estás aquí se van las ganas de vivir Solo contigo yo seré feliz Contigo todo sabe diferente No hay más soledad que invada mi mente Cuando tú estás todo feliz se siente Lo siento realmente contigo Todo sabe tan especial El amor, las caricias que tú me das Me hacen volar hasta el final Y así poder estar contigo Baby no entiendo qué pasó Cómo pude yo vivir sin ti Pues la soledad me abrazó Nunca pensé encontrar tanto amor Luego tú estabas allí Brindando calor Mi vida cambió Y una historia así comenzó Y si no estás aquí se van las ganas de vivir Solo contigo yo seré feliz Contigo todo sabe diferente No hay más soledad que invada mi mente Cuando tú estás todo feliz se siente Lo siento realmente contigo Todo sabe tan especial